El Código Rojo se activó alrededor de las 10 de la mañana de este viernes luego de que se reportó el robo de un tráiler de la empresa Mave, según lo informó el director de la Policía Municipal de Ramos Arispe, Rolando Álvarez. El robo se dio sin violencia cuando el conductor bajó en la empresa Mave a realizar algunas diligencias y al percatarse del robo de su unidad dio parte a la línea de emergencia. Lo que aprovechó esta persona para retirar el vehículo de circulación. Un operativo coordinado, no solamente municipios, sino con las demás corporaciones del Estado. En la Seguridad Pública Municipal fue quien logró la detención. Fue en el municipio de Ramos Arispe donde se logró detener la unidad y arrestar al responsable, quien chocó contra uno de los muros del mismo puente. Nosotros lo localizamos a la altura de la carretera Monterrey-Santillo, en el tramo de sur a norte. Se protagonizó una persecución, el vehículo no se detuvo, se vino a detener hasta la altura del puente de la reina. El hombre logró ser detenido por policías municipales de Ramos Arispe y quedó puesto a disposición del Ministerio Público junto al tráiler robado. Para RSEG informó, Diana Martínez.